¡Suscríbete al canal! 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 Hollow, y nuestro Ah bueno, nuestro Snorlax, es el raro El booster anterior, lo puse ahí porque Quiero Snorlax, y nuestros Dos eggs en un mismo booster ¿Cuáles son las posibilidades De esto? No tengo idea, pero Son muy poquitos, estoy seguro, ahí está Díganme que les pareció este booster y este Desempaquetado de en sí De la caja de Darkrai Espero que les haya gustado, recuerden que abajo en la descripción siempre Dejo el link de compra de todas estas cosas Y nada, los veo muy pronto para otro Unboxing de las cajas Míticas y otras sorpresas que hay por ahí De Pokémon, adiós No puedo exagerar, pero son Extremamente lindos, vamos a enfocar ahí Tal vez Por ahí, ahí está Vean lo lindo que es eso De carajo